Vamos a empezar un discurso sobre Purim, Maymar Hasides, un discurso chasídico sobre Purim, para prepararnos para Purim, ya falta un mes más o menos para Purim. Es un discurso chasídico que no estudiamos anteriormente, el título del discurso ya estudiamos, así que va a parecer una repetición, pero nada que ver el Maymar, habla de otra cosa. El tema central del Maymar, es un Maymar interesante, tiene algunos puntos, digamos, diferentes. El tema central del Maymar no es tanto Purim, va a parecer hacia el final el concepto de Purim, pero no es tanto Purim, sino qué significa Amolek. Amolek era un pueblo, tiene montones de explicaciones y asuntos, Amolek era un pueblo, Amalequita, no sé cómo lo dice en castellano, como sea, que básicamente representa chutzpah. Chutzpah es arrogancia, arrojo, pero negativo. ¿Cómo lo vemos esto? Atrevimiento. Atrevimiento, sí. El pueblo judío sale de Mitzrayim, sale de Egipto y estaban on fire, como quien dice, en fuego, porque habían ocurrido las diez plagas durante todo un año y había ocurrido la apertura del mar y el pueblo judío estaba en las alturas, digamos, de la excitación, etcétera, y nadie se animaba a meterse con ellos, excepto Amolek. Amolek se metió con ellos y por eso vemos en Parshat Beshalach, al final de la Parshat, de la Parshat de la apertura del mar, la guerra que ocurrió, Moise le dijo a Yoshua, Jarlano Anoshim, elegí hombres para nosotros, Betzei, Lajem, Amolek, salí de las nubes y andé a luchar contra Amolek, las nubes de gloria que recubrían y cuidaban por los judíos a luchar contra Amolek. Amolek fue el único que se animó y Rashi trae de los Midrashim, el clásico ejemplo de Ambatia Rensahas, de una bañera ardiente, con el agua hirviendo donde ahí se quería meter, hasta que saltó un mechuggen ahí, un loco, y se metió en la bañera y enfrió la bañera para todos los demás. Este es Amolek. Crisos, el Karhavader, frialdad. El tema central del discurso es ese. Pero va a tocar el alter rebe, este es un discurso del alter rebe, si yo no lo dije, del año 1804, está en Teira Hoyle. El alter rebe va a tocar esta cuestión de Amolek desde otra perspectiva. No va a tocar estos temas que yo dije recién, simplemente era para explicar un poquitito la historia o el contexto de lo que significa Amolek en el judaísmo. Que es Crisos, frialdad, indiferencia. Pero el alter rebe lo va a ver desde otra perspectiva. Y a partir de este discurso hay montones y montones de discursos jasídicos que discuten este tema. El tema central es, como vamos a ver en un ratito, el comienzo de todos los pueblos, de todas las naciones, es Amolek. El comienzo de lo negativo es Amolek. El pueblo de Amolek. Y en el final va a ser totalmente destruido. El comienzo de lo negativo es Amolek. El comienzo de los no judíos. Sí, no, no es el comienzo de los no judíos. Es el comienzo de las naciones, no todas tampoco, ahora vamos a ver en un minuto, que quieren hacer daño al pueblo judío. Que la idea, jasídiche, paréntesis, porque no tiene que ver con este maimor en particular, tiene que ver con la introducción mía. Rejilkoim Amolek significa el comienzo del descenso de todo Yahudí en su servicio a Dios, es Amolek. ¿Qué significa esto? Ayer Karja Badereh, Amolek te enfrío en el camino. Traducción literal de Karja Badereh, te ocurrió. Amolek apareció en el camino, Badereh, Beteser, Beteser, Mitzray, cuando estaba saliendo de Egipto, Amolek apareció en el camino. Pero, Karja viene la palabra Kar, Kar es frío. El comienzo del descenso del servicio a Dios, es la indiferencia y la frialdad. Cold kite, frialdad. ¿Qué significa frialdad? Bueno, ¿qué diferencia hay si me pongo at-filling o no me pongo at-filling? O frialdad puede ser, me pongo at-filling todos los días, ¿cómo no me voy a poner at-filling? La veiga, la transgresión, no voy a ponerse, pero uno no tiene ningún entusiasmo en lo que está haciendo. Frío, es una acción fría. Ese es Amolek, ese es el comienzo del descenso, en los peores clipes, en las peores impurezas. Ahora bien, cerrando paréntesis, el alter-reve le va a dar otra dimensión a esta cuestión de Amolek. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver Amolek con Purim? Las conexiones y a tuve es conocida, acá la alter-reve ni la toca porque es recontra conocida, pero Hammond, que fue el personaje en Purim, el ministro del rey Ahashbeirosh, que quería destruir al pueblo judío, Hammond, la Megillah, el libro de Esther lo llama Hammond o Agaghi, el Agagheo. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que su papá era Agag, era de la familia de Agag. ¿A quién era Agag? Oh, Agag era el rey de Amolek, cuando Shmuel, Shmuel el profeta, le dijo a Shaul, al rey Shaul, que vaya a destruir a Amolek, historia súper conocida, Shaul, junto a los hombres que le dijo Shmuel, fue a luchar contra Amolek y ganó la guerra. Pero cometió dos errores, uno, punto número uno, Shmuel dijo, arrasá con todo, que no quede nada. Y Shaul tuvo misericordia del zon, de las ovejas, de los animalitos, y dijo, vamos a hacer un korban, una ofrenda a Yem con estos animalitos. ¿Para qué? Matarlos y desperdiciar los animalitos. Vamos a ofrendar a Yem esto. Este fue el primero error de Shaul. Y el segundo error de Shaul fue dejar con vida a Agagheo. ¿Cómo se llamaba el rey de Amolek, cuando Shaul luchó contra Amolek? ¡Agaghe! Ese mismo Agagheo, entre que Shaul lo captura, y Shmuel, como está escrito en el Tanaj, le corta la cabeza, Agagheo tuvo descendencia. Tuvo tiempo de hacer ahí sus andanzas, y tuvo descendencia. De esa descendencia era Haman, el que quiso destruir al pueblo judío en Purim. Por eso se llama Haman o Agagheo. Era descendiente de Agagheo. Entre Shaul luchó y la historia de Purim, hay aproximadamente 450 años, más o menos. Haciendo una cuenta rápida. Como 450 años. Y esa familia Agagheo, descendientes de Amolek, fue a lo largo de esos 450 años, teniendo descendientes, descendientes, etcétera, etcétera, hasta que salió Haman. ¿Cómo de una pequeña cuestión puede surgir algo terrible? Destrucción total para todo el pueblo judío, que esto es la Harvig, la Shemit, la Beit, como dice la Megillah, para matar, para destruir, para perder a todo el pueblo judío. Esta es la conexión entre Purim y Amolek. Por eso en montones y montones de discursos jasílicos sobre Purim, se habla de Amolek. Bien, dicho esto, vamos al Mairek. Hay una aloje, hay una ley, está en la memoria, en Megillah, hay una ley sobre Purim. La ley es, Una persona está obligada a emborracharse en Purim, hasta que no sepa la diferencia entre maldito sea Haman y bendito sea Mordecai, que es el otro personaje, digamos, la contraparte de Haman. Haman, la que quería destruir al pueblo judío, Mordecai, líder del pueblo judío, de la turba de Binyomin, por eso se llama Ish Yemini, era de Binyomin, Mordecai. Es el que, digamos, salvó, entre comillas, al pueblo judío, Mordecai y Esther, y toda la historia de Purim, que ahora no viene al caso. El punto es que la Megillah dice que emborracharse en Purim. Ok. Este es el título del Maimon. De vuelta, Maimon de la Terrenia, año 1804. En Teiro, oye, sí, está escrito, aquí ya, el que es ya, está escrito, porque hay una mano sobre el trono de Dios. Estos están en Parchas Bessalas, lo leímos hace un poquitito. El pozo que entero dice que Yad, al que es, después de que está la guerra, al final de Parchas Bessalas, después de la guerra de Yoshua con Amolek, en la cual Moisho Rabbeinu, junto con Aaron y Hur, tenía las piedras ahí, rezaba por Dios, rezaba a Dios por el pueblo judío, etc. Cuando levantaba las manos por Ibaricu, y había un culo. La Teiro dice que Dios jura Yad, cuando quien levanta la mano y jura por no sé qué cosa, esto se aprende de la toira, Yad, la mano, Yad al-Keska, Milhom al-Hashem ha-Molek, Midor-Dor, dice el versículo. La mano de Dios está levantada en juramento, por su trono, por el trono de Yud-Key, dos letras del nombre de Dios, que tiene cuatro letras, como vamos a estudiar más adelante, Milhom al-Hashem ha-Molek, una guerra de Dios contra Amolek, por todas las generaciones. Esto es lo que dice el versículo. Leí a Amor Hazal, y leí a nuestros sabios, ¿por qué no analizáis bien el versículo? El versículo, ¿cómo se dice trono en hebreo? Trono se dice Kisei. Kisei es tres letras, Hof, Samach, Aleh. Así se escribe Kisei. El versículo no dice Kisei, dice Kes. Hace referencia al trono, está hablando del trono de Dios, pero no dice Kisei, no está entera la palabra, está cortada. ¿Y cómo es el nombre de Dios? El nombre de Dios tiene cuatro letras, el nombre inefable, principal, esencial, qué sé yo. Tiene cuatro letras, por eso se llama Tetragrammaton. Tiene cuatro letras, Yudkei, Vavkei, y el versículo dice, Yudkei nada más. Cuando Dios levanta su mano, esto lo vamos a analizar, pero mucho más adelante en el Maiva, hoy no. Cuando Dios levanta su mano para jurar que su guerra contra Amolek va a ser Mid-Doer-Doer por generación tras generación, ¿por qué? Porque ahora su Kisei, su trono está incompleto. En lugar de ser Kisei con Aleph al final, es Kes. En lugar de ser una palabra de tres letras, tiene dos letras nada más. En lugar de tener el nombre de Dios completo, Yudkei, y Vavkei, tiene solamente Yudkei. Entonces, Milhoma lo se llama Amolek. Amolek, que es una guerra de Dios contra Amolek, Amolek es el que genera que el trono de Dios está incompleto, y el nombre de Dios está incompleto. Como dicen ustedes, Yudkei, Eina Shev Sholem, mira, aquí dice Sholem, el nombre de Dios no está completo, y el trono de Dios no está completo, hasta que se destruya completamente Amolek. ¿Estamos? Sí. Lehovim Zé, para entender esto, ¿qué significa que el trono de Dios no está completo? ¿Qué significa que el nombre de Dios no está completo? ¿Qué significa que todo esto es lo que genera Amolek? Para entender esto, y en exib está escrito otro versículo, en la profecía de Bila, el comienzo de los pueblos gentiles es Amolek, es el principal, Reish es como algo fundamental, el principal y primario, de los pueblos gentiles es Amolek, y ¿cuál es el final de este pueblo? ¿Qué significa que se va a perder eternamente? Explicar a través, si es lo que se llama Amolek, 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 evidentemente, en el concepto de Amolek, hay un comienzo y hay un final, hasta el comienzo de Amolek, es que es la principal y primaria impureza, y como yo explicaba en la introducción, entre paréntesis, principal y primaria, primero paso para el descenso en el servicio de Dios, Amolek, Cridus, Coltkite, Friandad, y por el otro lado, hay otro extremo, Ahariz, el final de Amolek, ¿cuál es el final de Amolek? Ser totalmente destruido, después de la tercera va a explicar algo muy interesante sobre esto, vamos a ver, pero evidentemente vemos en este versículo, Reishis y Ahariz, Quihim, le dice Luhmaseasa de Elohim, Dios hizo todo en el universo, lo positivo, paralelo a lo negativo, Quimoshiyesh, Bikitusha, 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 Reishis y Ahariz, así como existe el comienzo y el final, en Kedusha, en Santidad, Quitixir, ¿cómo está escrito? Ani, Reishimani, Ahariz, Ani, yo soy el primer, yo soy el último, de la misma manera existe el principio final en Klippa, en impureza, Pirusha, Reishim, ¿qué significa que Dios es el primero? Yo soy el koladmin, no me cojo de hoy, la juro, que Dios trasciende, rodea a todos los mundos, y es la fuente de todas las cosas, y trasciende a todos los niveles, es infinito, ese es el principio, digamos, Ani, Ahariz, el hecho de que Dios es el último también, Regina, es me malo koladmin, como Dios llena a todos los mundos, esto lo discutimos muchas veces en diferentes discursos, ¿qué es? Soy el koladmin, ¿qué es? Me malo koladmin, que son dos frases prestadas del Zoyar, ¿qué significa el Kapala? ¿qué significa que Dios trasciende los mundos? ¿qué Dios llena los mundos? No es el tema de este discurso, entonces no voy a explicar, pero el punto básico es, que Dios es a la vez infinito y finito, y esto lo que significa que es Rishon y Ahan, es el principio y es el final, Bishomay, Bishomay, comienza el versículo, Dios está en los cielos arriba, y ahora los mitohas, está en la tierra aquí abajo, un mitahas es el OILA, muy por debajo de los brazos del mundo, lo que sostiene al mundo, o sea, por un lado Dios trasciende todas las barreras, esto es Rishon, primario, y Ahan, el significado que Dios está investido en el mundo, así como en Kedusha de Santidad existe en estos dos niveles de primario y final, Kajiesh Beklipovsitrahtro, de la misma manera existe en la impureza y el otro lado, que es un eufemismo, digamos, para hablar de todo lo que es, contrario a la voluntad de Dios, paréntesis, en la práctica no existe nada contra la voluntad de Dios, sino que el trabajo de la impureza es estar en contra de la voluntad de Dios, y Dios está tan oculto dentro de esos niveles de impureza, al punto tal que se levantan contra Dios, por así decirlo, pero no quiere decir que haya realmente algo contra Dios, sino que es el trabajo, está explicado en detalle también, en otro lugar, pero el punto es que en Kedusha también existe, impureza existe, Virginas Amolek, el concepto de Amolek, el pueblo de Amolek, Virginas Reis, que es el comienzo de todos los pueblos, el principal de todos los pueblos, ahora, ¿qué son los pueblos? ¿de qué está hablando? ¿de los suecos y de los rusos? no, 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 está hablando de otra cosa, algo espiritual, en Sheva Amomen, se refiere a los siete pueblos de Knaan, originales, que estaban en la tierra de Knaan, cuando el pueblo judío entra en la tierra de Knaan, a Knaan y a Hiti, en el término no lo cita todo, simplemente te manda a mirar el versículo, Knaan y Hiti, Moiri, Prizi, Yebusi, Girgoshi, ok, todos estos pueblos, que representan en la práctica, Sheva Midis Roj, siete cualidades emocionales negativas en el interior de cada uno, así como la toira y Mitzchitz, la toira es eterna desde ese año, y está en diferentes lugares, el punto es que cada una de las cuestiones de la toira es eterna, si el pueblo judío cuando entraba a la tierra de Israel tenía que destruir y acabar y arrasar con todos estos pueblos, si bien en su momento tenía un significado físico, material y concreto, hoy en día es vigente esto, pero no quiere decir que hay que matar a nadie, porque nadie puede decir que surge tal pueblo y que surge tal otro pueblo, sino que la cuestión es que estos pueblos representan en el interior de cada uno de nosotros cualidades emocionales negativas, y si bien estos son los siete pueblos, es decir, siete cualidades negativas en el interior que tenemos que erradicar, Reishi Samo, Virginia Samo, el comienzo de estas siete cuestiones es Samo, Samo no está en la cuenta de los siete, si te fijas en la toira no está en la cuenta de los siete, es algo que está por encima de estos siete y es lo que da lugar a estos siete, quiere decir que existe así como siete cualidades emocionales en el interior, existe una cuestión espiritual en el interior de cada uno de nosotros que está representada por Amolek, y es lo que da lugar y comienza a todos estos siete cualidades. La condición de posibilidades. Exacto, Y por un lado Amolek es Reishi Samo, es el comienzo de estas siete cualidades, Virginia Sáharis Amolek, y al fin y al cabo Amolek va a ser totalmente destruido, Usois Madrigues Aclipes, Betam Tziso, es el final de todos los niveles de clipa de impureza, y es por así decir el jugo principal, el resumen de toda la impureza es Amolek, Yehu Iñan, ¿Qué es Amolek? Lo dicen en claras letras, Es el fortalecimiento de la fuerza de lo negativo en cada cualidad, y la revelación de esa cualidad, y el poder de esa cualidad. ¿Qué pasa? Todos en el interior, como ya lo dijimos recién, que dice esto frente a lo otro. Claro, ese es el 714, el clásico. Este clásico, muy bien. Esto frente al otro hizo Dios. Todos en el interior tenemos cualidades positivas y cualidades negativas. Esto es la Dúa, esto es sabido. El punto es que no todas están reveladas, y no todas actúan con toda la fuerza. A veces uno tiene cualidades negativas, en el verano se dice Boilet, que sale a la luz, a la superficie, y es totalmente clara que esta persona tiene tal cualidad negativa. Sí, que afloran. Que afloran. Exacto. Y a veces que son, están ocultas, están en potencial, todo eso. Amolek, representa la revelación de lo negativo de cada una de las partes negativas de tu interior, que salgan todas a la superficie. Que se revele cada una de ellas. Cada milímetro negativo que tenés en tu interior, Amolek se ocupa de revelarlo. No solamente Amolek es la fuente de todo mal, sino que Amolek es la revelación de cada cuestión negativa en tu interior. Esto es Amolek. Y es Gabrus Coyajarra. O sea, ya ni siquiera toma una forma, es como, al ser la fuente, es la fuente de todo tipo de males. No de uno solo. Cuando una persona tiene, por ejemplo, Geset, Bondad. El Tremé no va a hablar de esto en particular, pero es un ejemplo. Geset, Bondad. Vos podés tener Geset de Kedusha. Bondad de Santidad. ¿Qué significa una bondad pura y santa? Significa hacer un favor a otra persona. Dar a otra persona. En mayor cantidad, en menor cantidad. Ok, hay diferentes combinaciones de cualidades en el interior. Ok, pero bondad es dar. Esto está claro. Bondad es dar. ¿Qué significa Geset de Kedusha? Entre paréntesis es Shmuel. Abraham era Geset. Abraham, esto es todo entre paréntesis. Bueno, es el tema del Maiva. Es interesante para entender. Abraham era Geset. Incluso el Boahir dice que todo el tiempo que Abraham estaba vivo en la tierra, la cualidad divina, la bondad divina, en el mundo de las cines, estaba celosa. Porque no tenía nada que hacer en la tierra. Todo lo que había que hacer en la tierra de bondad, lo hacía Abraham. Abraham es Geset. Abraham tuvo dos hijos. Después tuvo más. Pero tuvo dos hijos. Yitzhok, en realidad en el norte, Ishmael y Yitzhok. Yitzhok representa lo más refinado y correcto de Abraham. ¿Y Shmuel qué es? Y Shmuel son las sobras de Abraham. La escoria, por así decir, cuando uno funde el metal, queda el metal puro y queda la escoria. Entonces, eso es basura, la gente lo tira, ¿está bien? Pero al fin y al cabo surge del metal también, por así decir. Físicamente no, no estoy hablando de química acá. Estoy hablando de, vos tenías una pepita. En la pepita estaba un montón de cosas combinadas. Lo fundís, queda el oro por un lado y queda la escoria por el otro lado. Por así decir, estaba todo junto. Abraham era como jeze, bondad, jeze te queduyo. Tenés bondad positiva, que es ayudar, dar, sonreír. Y tenés jeze de clipa. Jeze te clipa, claro. Jeze te clipa, ¿qué significa? Jeze te clipa es una persona, bondad impura, significa una persona que es alegre, pero se le fue de mambo. Se le pasó la mano. Es una persona que no se puede hablar de serio con esa persona. Está todo el día riendo de todo y riendo de ser bufón, burló la mente. ¿Está alegre? Sí, está alegre, pero es tan alegre que se le fue la mano. Se burla de todo. Está alegre y no se tomará de en serio. Tiene tanta capacidad de bondad, que no es solamente da, sino que da de más. Y no es solamente da, sino que tiene autoindulgencia. Sí. Se da a sí mismo sus pasiones y se permite absolutamente todas las pasiones. Este es Ishmael. Este es jeze de clipa. Ishmael. Ahora bien. Ahora bien. Esto es un ejemplo de cómo existen cualidades. Todos tenemos en nuestro interior de cualidades y hay expresiones positivas de esas cualidades y expresiones negativas de esas cualidades. Amolek es la fuente de todas las expresiones habidas y por haber negativas en el interior de cada uno de nosotros. Y en cuanto despierta esa expresión negativa se ocupa de que se revele. Y que no solamente se revele, se revele con fuerza. Con todo el poder. Esto es Amolek. Y esto es lo que significa el Talmud cuando describe diferentes tipos de personas. Tzadik Betoibloy está comienzo en el Tanya al comienzo. Está el justo que le va bien Tzadik Betoibloy el justo que le va mal Rasha Betoibloy el malvado que le va bien Rasha Betoibloy y el malvado que le va mal el Tanya tiene su explicación el Zoyar tiene su explicación que le trae el Tanya también acá me entrevé la otra explicación que significa Rasha Berraloi traducción literal para entender la explicación que da el Tarebe un malvado y es malo y es malo para él Rasha malvado y es Berraloi y es malo para él ¿qué quiere decir esto? Pirush Rasha es una persona malvada que tiene dos tipos de mal Rasha tiene un mal para el cielo Berraloi y mal para las criaturas es un tipo que tiene un doble mal entonces cuando leemos Rasha Berraloi es un malvado y es malo para él ¿quién es él? Dios el tipo es un Rasha es un malvado acá abajo vos lo ves te va a estafar te va a engañar te va a volar loco pero no solamente a vos te va a volar loco como ser humano dentro del ámbito de los seres humanos a Dios también lo vuelve loco es malo para Dios Rasha es un malvado en el mundo material Berraloi para Dios también es malo este es el concepto del enojo son dos tipos de enojo la ira y el enojo y un corazón cruel esto surge de un fortalecimiento del mal en el interior de la persona que la persona tiene un veneno como la serpiente esto es lo que significa Amole Ganken también Shun Naha Yoskamoyni no solamente Amole que representa el fortalecimiento de cada cuestión negativa en el interior sino que Amole que es el mal propiamente dicho que es una persona que es venenosa y es venenosa como el Naha Yoskamoyni como la la serpiente primordial digamos el mal literalmente que como ya expliqué no es una entidad separada de Dios pero ahora en ese momento el punto es que es el mal propiamente dicho Benigres Aharise Shlomolek y este Naha Yoskamoyni es decir el mal corporizado digamos en una persona que concretamente es mal hacia los otros y hacia Dios esto es el final de Amole el comienzo de Amole el comienzo de Amole es la capacidad de fortalecer el mal revelar el mal en cada cualidad el final de Amole que es la revelación concreta el enojo el veneno la crueldad la manifestación de ese mal y el comienzo de Amole como dijimos anteriormente el comienzo de todas las cualidades negativas en el interior de cada uno acá dice Goin naciones pero está hablando de las cualidades interiores mencionadas el comienzo de Amole que es como dijimos la fuente de donde se crean las cualidades negativas y la forma en que van naciendo esas cualidades negativas y esto se llama traducción literal es esfuerzo pero se trata de un esfuerzo negativo una persona que busca y maquina y piensa formas de hacer daño y sobre esto está escrito Vilam también dice esto en Parshas Jukas en toda la historia de Vilam no en Jukas perdón en Parshas Barak en toda la historia de Vilam que Dios no ve Amal el esfuerzo para hacer el mal en el pueblo judío cuando agarramos las letras de la palabra Amolek está incluida la palabra Amal Amolek falta una kuf nada más y Amolek lo que dice es Amal Laka porque las letras de la palabra Amolek se puede entender como Amal que es un esfuerzo en hacer el mal Laka y golpear latigazo como Malco y esta maquinación de hacer el mal que se llama Amal hacia la persona que busca hacer el mal oculta la presencia de Dios bendito sea y separa por así decir a Dios del mundo e incluso en Dios mismo de manera tal que el nombre de Dios no está completo y el trono de Dios no está completo esto por así decir obviamente sigue y falta un montón pero esto por así decir es como si dijésemos el resumen del mayo el alteré va a explicar ahora qué significa que Amolek es el que separa entre la primera parte del nombre de Dios y la segunda parte del nombre de Dios y es el que separa la Alef la letra Alef del Kisei del trono de Dios en otras palabras estas son mis palabras ¿no? del alteré ¿ver? como el concepto de Amolek te impide sentir la presencia de Dios te impide entender o ver percibir que en el mundo hay algo más que la comida que comes el sueño que dormís la cama donde dormís etcétera etcétera hay más que eso en el mundo pero Amolek tapa cubre te impide ver todo separación y comportamiento exacto incluso el alteré va a llegar a decir incluso no con estas palabras son mis palabras pero vamos a ver una persona que cumple tres de mitzviz es súper religioso el tipo que hace tres veces por días etcétera también puede tener esta cuestión de Amolek ¿cómo se expresa esa cuestión de Amolek? que no tiene Bítul no tiene entrega a Dios tiene entrega a sí mismo como ya hablamos muchísimas veces servir a Dios por un beneficio servir a Dios por tener un pedazo de Ganeiden servir a Dios para que te vaya bien para que tengas plata etcétera etcétera esto puede ocurrir no estamos hablando de gente mala nada más porque suena que uno dice Amolek ok ese es mi vecino que es una mala persona que me tira todas las porquerías por el patio o que sea no, no esa es la única expresión de Amolek puede haber una Amolek incluso en el mundo más religioso esto también existe esto entonces el Alte Rebe estableció acá no termino un capítulo ya a propósito paré acá pero el capítulo termino más adelante el Alte Rebe estableció que hay un concepto de que el trono de Dios no está entero el nombre de Dios no está entero hay algo que lo corta al medio por así decir y esto es está la guerra de Dios contra Amolek generación otra generación final de Parshas Beshal y dijimos que hay un comienzo y un final en Kedusha comienzo y final en Santidad Dios el primero Dios el último y comienzo el final en Kedusha es Amolek la fuente de todo mal la revelación y expresión de todo mal para explicar esta cuestión está escrito la porción de Dios es su pueblo en cada alma del pueblo judío se encuentra el nombre de Abay el nombre de Hashem Yud Kei Bab Kei la teoría va a dar una explicación en el Shalom en el comienzo del Shalom yo soy lujo de abriz es muy interesante en el Gabón está explicado ahí que en el cuerpo del ser humano se expresa Yem Abaye podemos ver el nombre de Dios en el cuerpo del ser humano en la Neshom del ser humano hay varias explicaciones que él da ahí es interesante por así decir como está impreso Hashem en cada uno de nosotros su nombre Yud Kei Bab Kei está impreso en nosotros mismos acá en el Terremio lo que explica es por cuanto el versículo dice Hei le Kajem Amoy una porción de Dios es su pueblo que está hablando de la Neshom está hablando del alma no del cuerpo de la persona encontramos el alma de cada Yehudí el Shem Abaye estamos porque la la letra son cuatro letras una Yud una Hei una Vav y una Hei esto está ampliamente explicado también en las cuatro letras del nombre de Dios la tercera letra es una Vav la letra suma seis la sexta letra de la obesidad de Hebreo suma seis cada letra le corresponde un número en Hebreo a la Vav le corresponde la seis entonces la letra Vav representa seis extremos seis cualidades etcétera el versículo dice a ti te corresponde la victoria la gloria porque todo sobre los cielos y la tierra se refiere a Yesoit al fundamento son seis cualidades emocionales en el interior de cada uno esto es lo que representa la letra Vav así como Dios creó seis cualidades a través de las cuales él expresa su propio digamos entre comillas emociones como dicen en Tikuna y Zoya también al comienzo lo vemos todos todos los Erev Shaves todos los viernes que Dios creó estas Sephiroth y Kunin la Naga pero en Admin Dios creó estas diez expresiones para dirigir su mundo para conducir el mundo así como Dios creó estas diez expresiones para conducir el mundo y dijimos que el pueblo judío es Heile Kavai es una porción de Dios entonces en el pueblo judío en el alma también están estas seis cualidades que el concepto de grandeza que significa Jesús es el brazo derecho que es el concepto de Abraham mi amado que es Ahava amor que él Abraham vino por su gran mérito está explicado en Estania también capítulo 18 él legó este amor como herencia para toda su descendencia paréntesis es interesante se discute en Hasidre también uno no puede legar emociones a sus hijos uno puede legar propiedades ¿no? compré 250 casas hice mucha plata me morí y le dejé a mis hijos una fortuna perfecto pero no podés legar emociones no podés legar opiniones puede ser que un padre opine en general lo digo así como política de derecha y el hijo opina como política de izquierda ay pero es mi hijo no podés forzar la herencia que tenés que pensar como yo pienso pero sin embargo por el mérito de Abraham vino Dios le regaló a Abraham vino que él deje como herencia a sus hijos generación tras generación a Masajel amor a Dios ay me vas a preguntar cuál es la herencia de Abraham todos los seres humanos esa es una tontería que dicen acá enfrente Kibetiz Jokikor y el Hazar es la descendencia de Abraham y ni siquiera todo en Itzhov significa que Yaacob es la descendencia de Itzhov y no Eizhov el pueblo judío es la descendencia la descendencia la verdadera descendencia de Abraham a él él lega todas estas cosas donde yo me puedo decir un alma que tiene por naturaleza amor a Yem y está en el Taña ampliamente explicado a partir del capítulo 18 el punto es en el Taña que trae acá todo esto en paréntesis cerramos en el Taña que sigue continúa para que Dios dio por su amor por el amor de Abraham hacia Dios Dios le regaló y el uso de Zara que herede o legge mejor dicho a su descendencia atrás de él de manera tal que toda persona pueda despertar el amor a Dios bendito sea para proyectarse hacia Dios para apegarse a Dios veía batir y ese es el amor natural que tiene todo Yem y etc anda a estudiar Taña esto es Geset Gedula grandeza divina bondad y por otro lado al revés la izquierda Gvura severidad drogas muero como dice en el Zoya el brazo izquierdo imaginas Pajaditz el concepto del temor de eso Gvura temor miedo severidad que significa Roy se le da que significa esto en el concepto de Geset dijimos que cada uno puede despertar amor a Dios en su interior en el Etania explica un camino largo que puedes despertar generar amor a Dios en tu corazón un camino corto lo tenés en forma natural porque te lo legó a Brahmavino etc el punto es despertarlo esta vez meditación etc al concepto de Gvura es al revés si la persona se quería apegar a Dios y vas a poner en tu corazón meditar sobre la grandeza de Dios tipo y vas a caer en tu corazón cuando medites realmente la grandeza de Dios va a caer en tu corazón tremendo tremendo temor cuando tu corazón entienda que su nombre de Dios un versículo que leemos en el resto todos los días su nombre está elevado solo y solamente es decir lo que podemos llegar a percibir de Dios es algo solamente su nombre hoy de ahora él se llama y su gloria está sobre los cielos y la tierra sobre la tierra y los cielos pero él no a él a Dios mismo no lo podemos captar en otras palabras como si caso como está escrito en otros lugares en otras palabras cuando la persona medita puede ocurrir una de dos cosas de acuerdo cuál es el mebukash cuál es lo que está buscando si la persona está buscando despertar amor a Dios piensa en la grandeza de Dios y toda la gran bondad que Dios hace con uno mismo y esto va a despertar amor hacia él ahora por el otro lado cuando la persona medita en la grandeza de Dios y lo que está buscando es darse cuenta de lo pequeño que soy yo frente a Dios va a temer a Dios va a temer de Dios va a tener miedo Dios crea los cielos y la tierra Dios crea esto aquello ¿usted cree yo que cree? no creo ni un mosquito como dice la Gemora que se junten todos todos los ángeles de todos los pueblos no van a poder entregar y hablar de un mojito exacto como los ángeles que contestan con temor y dicen con miedo santo, santo, santo etcétera su temor y su miedo ¿por qué es? porque ellos captan la santidad divina por eso dicen Kodosh si no dirían otra cosa Kodosh quiere decir santo el concepto de santidad es que está removido y separado de otras cosas no se mezcla eso es algo santo y no hay pensamiento que lo pueda captar a él a Dios en absoluto lo mismo ocurrió en la entrega de la Torah todo el pueblo judío estaba viendo las voces y los truenos que había y los rayos que había sobre el monte Sinai que está escrito después de esto el pueblo judío vio y tembló y se pararon desde lejos por el temor que tenían este concepto de la izquierda que rechaza por cuanto la persona medita en la grandeza del infinito absoluto y su santidad bendita sea que Dios es elevado sin límite y la persona medita sobre estas cosas y se rebaja a sí mismo diciendo quien se atreve a acercarse a mí dice Dios uno piensa la treta para hacer los versículos pero lo que está diciendo es vos vas a meditar en la grandeza de Dios en que los malajen tienen cientos de miles de ángeles que no sirven y eso es solamente un ejército de ángeles y sus ejércitos no tienen número infinitos ángeles que lo alaban y lo captan y lo entienden y crea con una letra con una sola letra crea todo el mundo por venir con una letra yud con una letra hey crea este mundo nada más así uno puede empezar a maquinarse y pensar y pensar y decir yo me voy a apegar a Dios yo me voy a acercar a Dios quien soy yo como dice justo en la miguina también quien es el que se atreve a destruir a tu pueblo le preguntó a Hashvei y a Esther quien es vos para acercarte a Dios entonces uno se va a sentir totalmente apartado de Dios y totalmente pequeño y con un temor gigante frente a Dios y este es el concepto de smoldoige la izquierda que aparta y a milmecareves la derecha cerca cuando uno se siente con amor a Dios está apegado a Dios está junto a Dios así es el sentimiento digamos de asva de amor es el sentimiento que lleva a estar juntos claro apego es el sentimiento de ira temor es el sentimiento de alejamiento hoy ve yo voy a acercar a esto es demasiado es demasiado para mí pero no pienses que la izquierda aparta por completo a Dios libre y guardia que decir como está aquí en el día el más lo hice y tu temor no me va a apartar a asustar digamos es decir el temor a Dios que la persona tiene a Dios no va a generar que la persona esté totalmente caída absolutamente Dios libre y guardia totalmente apartado de Dios esto no sino que el descenso el apartamiento el apartamiento el apartamiento que genera el temor el alejamiento el alejamiento digamos decir más que apartamiento el alejamiento el alejamiento que genera el temor a Dios en realidad es un alejamiento para un posterior ascenso un descenso para un posterior ascenso un alejamiento para un posterior acercamiento exacto y ahora pasamos al tercer la tercera cualidad ya explicó lo que es bondad acercamiento a Dios amor a Dios ya explicó lo que es givura severidad alejamiento de Dios pero ese alejamiento es para un posterior acercamiento a través de la cualidad de Yaquay Abraham dijimos el primero Amor es Abraham Itzok es severidad temor Yaquay es Rahmonos misericordia que es el hecho de la misericordia divina de la lejanía que nosotros tenemos de Dios y del terrible descenso porque si vamos a ir por las reglas digamos las leyes al pie de la letra y al pie de la ley ¿cómo te vas a acercar a Dios? es imposible entonces ahí aparece el Rahmonos la misericordia divina que a pesar de que nosotros me dice quién somos nosotros para acercarnos a Dios con qué mérito tenemos etcétera quien se atreve a acercarnos a mí etcétera la misericordia divina es tal que incluso yo me puedo acercar a Dios y por eso la cualidad divina de ya se llama que une un extremo con el otro extremo es decir que une el extremo inferior yo que soy un nada con el extremo superior que es Dios que a pesar de que están lejos uno del otro y uno medite se da cuenta de esa lejanía y la comprende sin embargo el Rahmonos la misericordia divina une estos dos extremos como está escrito que porque a partir de la misericordia de Jacob y el concepto de la misericordia divina volvés retornás y redimís el amor porque que pasa es un ciclo porque si como está escrito me ronco a vayanir desde lejos Dios yo te observo por mi lejanía a vayanir Dios se me muestra es como un seida ahora si termina el primer capítulo es como el orden el orden es primero la persona empieza por Abraham la persona siente cercanía a Dios después continúa meditando y se da cuenta que esa cercanía que siente en realidad cuanto más entendés la grandeza de Dios más lejos estás no más cerca si vos sos un nada entiendes tu lejanía de Dios y esto te da temor ese acercamiento a Dios genera un terrible temor en el interior también porque estás cerca de quien del infinito absoluto el infinito bendito sea entonces ahí surge el tercer la tercera cuestión que es Yachok perdón que es Yachok Yachok que es Rahmon y por eso me rojo que vayan de mi propia lejanía a vayanir Dios se lo va a mostrar la traducción literal del versículo esmeral que vayan y desde lejos lo veo a Dios y el alterno está dando una explicación muchísimo más profunda a partir de que yo entienda mi lejanía de Dios a través de entender la grandeza de Dios y mi bajeza como dice Yachok todos los días antes del rezo hay que pensar en la grandeza y elevación de Dios y la bajeza del hombre a través de entender esto vas a entender el Rahmón la misericordia divina que a pesar de su lejanía y tu bajeza etcétera etcétera te permite rezar todos los días y a través de ese rezo conectarte con él este es el primer capítulo el alterno empezó a explicar entonces que en el alma de cada uno de nosotros existe un Sheba Valle el nombre de Dios y lo primero que explicó fue las primeras las primeras tres cualidades la letra V las primeras tres cualidades que son Jeze de Gura y Tiferes bondad severidad y belleza que se expresan en amor a Dios temor a Dios y misericordia misericordia divina por la ley o por el alma que cayó en mi igra rama de Miramicta como dice el Talmud de un gran monte un pozo muy lejano etcétera y esta meditación es la que la práctica te conecta con ayer la va a ir y Dios te va a mostrar vamos a parar acá y enmediante la semana que viene seguimos con el segundo capítulo que va a explicar en más detalle esta cuestión la práctica en la voy de Zayem cómo se usa en el servicio a Dios en la voy de Zayem 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 en la voy de Zayem